¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traemos un juego muy especial para nosotros dos. Que hemos jugado muchísimo cuando éramos pequeños. Sí, muy guay. Porque hoy vamos a jugar el juego nosotros dos. Y hoy os presento a mi hermana... Cookie McPony. Vamos a jugar entre brodas. Entre brodas. Pues eso es, hoy vamos a jugar a un pedazo de juego. Increíble. Que nos marcó durante muchos años. Porque durante un montón de años sólo hubo este juego en casa. Exacto. Prácticamente. Sólo jugábamos a este. O sea que... Pero es que es muy guay. Es muy especial. Sí. Sí. Entonces vamos a hacer una serie de vídeos. Que cada vídeo será un mundo del modo Puznik de momento. Cada vídeo será un mundo. Un mal montón. ¡El mundo! ¡Ah! ¿Y qué? Vale. Y hoy vamos a hacer el mundo uno del Puznik. Mundo uno entre comillas. Uh. Así que... Hagan los honores. ¿Me doy? Este es el Star del mundo. ¡Qué bonito! Star. No lo pone. No lo pone. Espera. Vamos a quitar aquí... El puntero. Así mejor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora... No. Star, ¿no? Yo qué sé. ¡Venga va! ¿Esto cómo funcionaba? ¿Esto cómo funcionaba? Tienes que petar del mismo palo. Uy, 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 uy. Bien. ¿Ves? Ahora... Estos son las lavadoras. Ah, esto de abajo. No, eran las ventanas. Estas eran las ventanas. Estas son las lavadoras. Estas son las lavadoras. Ahora... La Cruz Roja. Roja. Las equips. 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 Este eran los... ¿Los qué? Los guisantes. ¡Es verdad! Los guisantes. Y... Y... El diamante, ¿no? El diamante. Bueno, como podéis ver... O sea, las cajas... Tienes que petarlas entre sí, ¿eh? Sí. Tienes que encontrar a su compañero. Exacto. Y entonces explota. Ven y yo. Mínimo necesitas petar... Ah, sí. Tener dos. Dos, es verdad. Pero si coges y tienes más de dos, pues peta también igual. Y la idea es... Pero eso ya es más falante. Exacto. A la izquierda de la pantalla veis el número de cada cosa que hay. Sí. Entonces si nos indica dos de cada, es que esas dos tienen que petar a la vez. Exacto. Ahora tirar el diamante... Si no me equivoco, porque esta parte... Porque si tiro la ventana entonces me quedo sin historia. Sin orciones. Es una cosa de... ¿Cómo se llama esto? De... 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 Ah, estrategia. Uhhh, habéis catado ya la música ahí de tensión, eh. Uhhh. La música de tensión es del juego, eh. Y te pone en los nervios, además. Es fotureta, eh. Cumple su función. Uy, espera, cuidado. Función. Venga, ventana. Venga, ventanitas. A ver. Lavadoras. 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 Ahora espérate. Hay cuatro verdes, eh. Sí, por eso no hay cuatro. Bien, 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 bien. Y ahora verde, ¿no? Ay, verde. Ventana, ¿no? Sí. Creo que da un poco igual, ¿no? Es que luego se complica la cosa. Claro. Y ahora que mueves una, ya has liado y ya no puedes quedar. Míralo, mira. Plum. Uhhh, cuatrocientos bonas. Puedes hacer combinaciones. Grande. Puedes hacer combinaciones. A ver. Ya empezamos. Espera, primero peto estos, ¿no? Tienes dos de cada, o sea, debes hacer parejas. Así, chaval. Aquí, poca cosa. Que este... Aún no ha empezado lo bueno, chavales. Esto es como para ir practicando un poco, ¿no? Exacto. Practicando las estrategias. Fase cuatro completada. Venga, va. ¡Uh, el ascensor! ¡Primer ascensor! ¡Ay, espera, espera! Esto da bastante por saco, ¿no? Este era. Hay que bajar esta. Venga, va. ¿No? Luego ventanas. Ventanas no puedes pasar. Subicionar el ascensor. Petan. Y ahora el ascensor, ¿veis? Tiene más movimiento. Ahora bajaremos el verde. No vaya a ser que nos quedemos ahí atorados. Ahí, 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 ahí. Entonces puedes subir cosas a los ascensores también. Exacto. Claro, se utilizan para... Pues esto. Y ya lo tenemos. Y ahora... ¡Ole! Ahí tenemos otra. Quinta pantalla completada. Vamos a poner la sexta. A ver, espérate, que este era... ¡Uuuh! Esta aplicación, jugada maestra. Jugada maestra lo puedes hacer en un movimiento, eh. Venga, espera, eh. Jaque mate en un movimiento, chavales. Espera, eh. ¡Pam! ¡Noooo! ¡No, no, no! Ese... ¡Buah! ¡Buah, la he cagado! Espérate, ¿cómo se llama? ¡Cagada! Retreat, yes. Turnier. A ver, espérate. A ver, espérate. Tengo que tirarlo abajo, este. Ese abajo. Y ahora es el combo maestro máximo de los movimientos. ¡Venga, hombre! ¡Blam! Mira, mira, hay... Dos mil puntos. Lo que estoy súper nerviosa, eh. Sí, estás... Estás todo loca, eh. Estoy muy nerviosa. Venga, va. Cookie. ¡Come on, Cookie! ¿Qué? Tres ventanas, ojo cuidado, eh. Ah, espérate, espérate, espérate. Ojo cuidado. Ojo cuidado, que esto no queda claro ahora mismo. Tiramos esta abajo. Mmm... ¿Sí? Sí, sí. Y ya está, ya lo tendrás. Y entonces... Ahora tiramos la otra, la lanzamos ahí al abismo. ¡Ahhh! Y ahora ya está, ya lo tenemos hecho. Claro. Pam y pam. Lavadoras. Lavadoritas. ¿Por qué es una lavadora? No lo sabemos. Nuestras mentes de niños jovenzuelos decidirían que fuese así. No, no, no eran jovenzuelos, eh. Eran unos pequeños. Uy, espérate, que este era chulo. 2, 2, 2, 2, 4. Pero es que había que hacer... Había que hacer una... Un tótem de esos. Claro, o sea, tenéis que fijaros que la verde... Hay que conseguir pasar la verde de la izquierda a la derecha. Esta, su amiga, está aquí. Exacto. Entonces, ahora hay que... Espérate. Hay que tirar... No, movemos esta, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Movemos la lavadora. ¿Cómo es esa? Esta la tiramos, ¿no? ¿Qué te parece? Y la otra también. Uy, te notas algo. Oye, oye, oye. A mí no me... Ahora ya podemos pasar la verde. Peta, pero... No. Ahí, de dos en dos. Sí, de dos en dos, porque... De dos en dos. Dos. Ah, me parece en los medios. Estamos en su cariñata. Y... Pam. Bien, 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 bien. No hemos perdido el todito, chavales. Vamos. Vamos. A ver... A ver este como ves. Pirip, pirip, pirip. Tres... Entonces... Ah, podemos dejar esta allí, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Aquí... Y luego la lanzo, ¿no? Ahí está, ya está. Ah... Sí, sí, sí. Este primer mundo es facilito. Claro, luego ya la cosa se complica... Exacto. Yo creo que estoy viendo que estamos como... Estamos fuertes en este juego y nos hemos petado el primer mundo muy rápido. Es verdad. Vamos a... Vamos a hacer el segundo mundo también, ¿no? Pues es que si no... Espérate, espérate, espérate. Nueve. A ver... Hacemos... Tres... Los tres de arriba te los puedes petar, ya. Sí o sí, ¿no? Seguro. No, verás tú, ¿eh? Un poco de trampa, quizá, ¿no? Sí. Mira, voy a hacer este para abajo. Bueno... No, ya está. Claro. Dos, 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 ya está. Exactamente. Ya está. Parecía más complicado que era. Es que venimos ya un poco alertas, porque sabemos luego el nivel como... ¿eh? Como se pone duro. Estos chavales... Se pone rocoso. Esto cuando vas para... Ahora parece fácil, ¿a que sí? Es como... Pero luego no... Luego está jodida la cosa. Mira, aquí ya... ¿Qué? Hombre, te puedes petar cuatro ahí, finamente, ¿no? A ver cuánto nos da. ¡Pum! Cuatrocientos. A ver qué sea. Lo guay era cuando te equivocabas, en plan tirabas uno. Sí. No. 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 Esto cuando empiecen los ascensores ahí jodidos los vais a cagar. Y además luego son las grandes, ¿no? Me parece. Sí, hay muchas más piezas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Espérate, ¿debajo esta? Wombo combo. Wombo combo. Sí. Sí. Porque luego... Peta la ventana primero y te petas la verde ya, ¿no? Sí, sí. Venga, va. Dejas hueco y ya puedes tirar eso. Hacemos hueco. Esta yo creo que es una pantalla muy de intentar hacer combo. Ya, te lo voy a decir ahora. No hemos hecho ninguno y daba pa' mal, ¿no? Es que... Es que... Es complicado, eh. Es complicado. A ver. No es fácil. Uy, ya hemos entrado en el 2. Hace rato. Solo me he enterado. Que vamos a... Espera. Ahora este hay que bajarlo, ¿no? Así. Pero vamos a hacer un longplay del juego. Ehm... ¿Qué tal? Sí. 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 La dejas ahí... Ahí, ahí calentita, calentita. Te colocamos... Fijao aquí ya. Tienes la pantalla separada y todo ya. Aquí ya. Aquí como las líes... Pam y pam. Ya está. Fácil, 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 fácil. Fácil, fácil y sencillo. ¿Fácil? Claro que sí. Esto es fácil. Ahora te flipas y luego ya pues... Sí. Esto te lo hacen para que te confíes. Hostia. Este era ya más guapo, ¿eh? Espérate. ¿Aquí qué? Ehm... ¿Petamos? Ventana para abajo, ¿no? Ventana para abajo. ¿Cuál? ¿Esta? No, 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 no. No, 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 no. Las lavadoras. Verde. Las lavadoras. Bájala. Las no lavadoras. Bájala. Ah, sí. Y luego quitas la... Ah, sí. Y ahora baja. ¿Cuál? ¿Esta? Ahí está. Se te petará. Pam. Claro que sí. Y... Ya está. Ya la está. Oye, 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 oye. Bien, 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 bien. Venga, lo coceso, lo coceso. ¡Noooo! Turururu, turururu. No, McPony. No, McPony. McPony me cago en todo. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Venga, 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 va. Ya la tengo, ya está. ¡Nooo! ¡Nooo! Guau. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Ya está. Aquí ya. Empieza a subir el nivel. Sí, un poco, sí, un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uff! No, 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 no. Estos eran un coñazo muy fuerte, eh. No te lo pienses tanto que si no me da tiempo. Cuando vuelva, eh, cuando vuelva. Qué grandeza. Mira, 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 mira. Espérate, ¿y ahora el verde qué? ¿Y el verde dónde decidas tú? El lanza ahí al abismo. Y ahora tienes que traer el otro desde allí. Uff, pues no hay fobion aquí. Vamos, 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 vamos. Si lo clava, bien, 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 ya está. Guau, increíble. Bien, venga, lavadora, 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 lavadora. No, a la vez no, porque se queda como pillado. Sí, está como ahí. A ver, la next no da pa. ¡Uff! La next no da pa mucho tampoco. ¡Bien! Bien, 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 bien. Dos cinco ya, eh. Dos cinco. ¿Quieres hacer algo, no? Estás ahí que lo partes. Estoy aquí. Uff, siempre vamos. ¿Cómo hacemos esto? Este creo que hay que subirlo. Y mientras sube, bajamos el otro. Ah, no. Pero tiene que ser cuando suba, eh. Sí. ¡Oh! No han podido instalar las actualizaciones. No, 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 espérate. ¿Esto cómo era? Sube ese para arriba, pero cuando suba, eh. No, porque petará con ese. Ese no. ¿Y luego? Ese lo sube y lo dejas arriba, pero cuando suba el ascensor. ¡Ah! ¿Sí? Sí. ¡Pam, pam! ¡Ay! No, 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 no. No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. No de los medios esto, mierda. Entonces... ¡Ah! 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 ¡Ya está! Es que esa música... Esa música está perfectamente medida para que te desquicies muy fuerte, eh. Eh, esa parte de arriba me suena. Han reutilizado mucho ahí, eh. ¿Por qué? ¡Ah! Claro. Exactamente igual. Es la misma historia. Es la misma historia. Es la misma historia. Es la misma de los mismos colores y todo, hombre. Por favor. No tenéis de vergüenza. Ahora, el verdecito, ¿no? El verdecito rico, ¿no? No. ¿La has cagado? ¿La hemos cagado? No. No. Claro, porque me petará y... ¡Ah! Tíralo, tíralo. Que si no se para, no peta. ¡Ah! ¡Ah! Tiene que pararse. Si está en movimiento, no lo cuenta. ¡Pam! No me haces nada yo de esto. ¡Claro! Es que... Es un out. Pusnik rocoso. Vamos, chavales. Está duro ese. ¡No! ¡Este lo diamos a muerte! ¡Lo haces tú! ¡Ah! ¿Lo hago yo? Venga, va. Es que me caía muy mal este estadio. Espérate, vamos a empezar... ¿53 es el edificio? Ahora, un minuto. Va, 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 va. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Un... 8 y 8. ¿Así, seguro? La he cagado un poco, pero bueno. Dios mío, Dios mío. Porque... Porque yo voy muy hardcore. ¡Oh, no! No, madre de Dios. ¡Hostia! ¡Pam! Esta que se queda aquí... Le he cagado, ¿no? Un poco. ¡Hala! No, esta tiene que ser así. ¿Qué? Porque ahora aquí petamos esta... Y petamos esta... Y el día lo que hago es eso. Y ahora la cosa es llevar un... No, tío. Una por... No, no, ya está. No lo puedo conocer. Claro, lo has ligado. Cae junto. ¿Qué haces? No, no, no. Hay un verde... No... ¿Qué pasa? Ya lo puedo reiniciarlo. No. Los verdes... A ver... Mmm... No. Ahora. Este verde... Aquí. No, no. Ahora. Hay que llevar... Porque si no, luego se te quedan los verdes ahí, metidos en los cajones... Que no los pueden mover. ¿Qué? Se ve que petar... ¿Aló? El último de allí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Los hilos de extremos. Este verde... Puede ir aquí. Acaba de entrar un gato en pantalla. ¡Cuidado, gato! ¡Espera! ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato en pantalla! ¡Vale, Samu! ¡No, no, no! ¡Camino! ¡Vale, vale! ¡Gatito! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Qué no nos queda! ¡Qué no nos queda! ¡Qué no nos queda! ¡Qué no nos queda! ¡Gatito! ¡Qué no te enfade! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Samu! ¡Pide mimos! ¡Qué guita! ¡Qué guita! ¡Qué guita! ¡Pide mimos! ¡Venga! Hemos echado un poquillo, ¿eh? El raso. ¡Fotal! Ya esta, ahora solo ir bajando Esto por que esta ganchado aqui? El que? Que follón de cable, venga dale dale Madre mia, madre mia Ya lo tenemos, ya lo tenemos Y luego en los últimos 10 segundos cambia otra vez Es mas intenso todavia no? Si, no me acuerdo que es musica era Es un suplicia Las piramides Las piramides, primera aparicion Que buena, aparicion A ver El unico conflictivo son las verdes Que lo vamos a resolver ya Piramides, solo hay 2 Lavadoras, solo hay 2 Lavadoras, solo hay 2 Y ahora hemos cagado No, no, podemos salvarlo Ojo, ojo, ojo Tienes que haber movido Si, si, no Me he cagado Vamos a empezar Para que se me inicie el tiempo Tienes que darle varias veces A ver Esto lo hemos hecho bien Esta tambien Ahora Esta Esta si Cruz Cruz con Cruz Por el ratón Eh De la lavadora no hay prisa Pirámide? Punto con punto Punto con... Pirámide? Estas aqui No hay mas tutia Esta aqui Esta aqui Bien, bien Bien, 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 lo tengo, lo tengo, parecía mas complicado Bien, 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 bien Empiezas mal Ya Bien, 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 bien Exacto Siete? Número impar De verdes Está un poco fastidioso esto Mira, este se hacemos así y se me petan 3 Vale Eso por un lado Y con la verde... Ah, ya está, ¿no? Ah, subela. Si la subo, se petan tres. Y ahora aquí peta dos. No, no, no. Ah, vale. Dos. Dos. Oh, maldita musiquita. Ya lo tenemos. Tiritiritirin. Tiritiritirit. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué? ¿Seguimos? ¿Seguimos un punto más? Ah, vale. Ya empezamos el tres. Ah. ¿Cuántos había? Hace como ocho o diez. Oh, no. Dos ahora muy corta la serie. Vale, pues hacemos así un mini vídeo. Lo dejamos aquí, ¿no? Primer capítulo. Primer capítulo. Lo dejamos con la intriga. Lo dejamos aquí, ¿no? Esperemos que os haya gustado el juego, a nosotros nos encanta. Es muy guay. Es que nos trae muchos recuerdos de cuando éramos petits. Muy chulo. Y jugábamos mucho, y me acuerdo que cuando no nos aclarábamos con uno, nos guardábamos el password ese que pone ahí en la pantalla. Eh, guardaros el password. Para que teníamos una libretita. Nos lo vamos a guardar ahora, claro que sí. Hay que apuntárselo, ¿no tenemos boli? No tenemos boli, chavales. Bueno, nos lo apuntaremos ahora. Hay que apuntarlo porque así no tienes que volver a empezar el vídeo. El próximo día empezamos desde aquí. Exactamente. Chavales. Es muy guay. ¿Te lo has pasado bien? Sí, es muy divertido. Es que es muy guay. Claro, y entre dos modos normales, porque cuando yo no me aclaro, pues tú me ayudas y acabe. Exacto. Y es más guay. Aunque cuando acabemos esta serie de vídeos, os haremos también la parte del Grafnik. Ah, sí. A mí no me gustaba tanto. A mí esa me gustaba incluso más que esta. Ah, pues a mí me gustaba esta. Es que la otra es más pausada. Tienes que pensar más. Y era de movimientos. Era de movimientos. Esta va de tiempo y la otra va con movimientos, ¿no? Exacto. No va con tiempo. Y la otra, no sé, no me llamaba. Está muy chula. Ya os haremos otro vídeo. Sí. Estará muy guay. Yo creo que os gustará. Lo jurote. Lo damos todo, lo damos todo. Psssss. Pam. Todo. Bueno, chavales. Y chavalas. Y gentes. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Eso. Y el próximo día me meto una canción con este tema. Con esta canción. Con esta canción. Chicote de fondo. Nos despedimos. Vamos a jugar al Puzznick. Hasta el próximo día. Vamos a jugar al Puzznick. Esperamos que os haya gustado. Jajaja. 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 Ponle ahí a like por la canción, hombre. Jajaja. Canción inventor. El próximo capítulo mejor. Exacto. Me ha preparado bien. Bueno, chavales. Ahora sí. Nos vemos. Bye. Suscribiros y darles al like que nos vas a hacer muy felices. Adiós. Bien. Adiós.